estimados estudiantes reciban un cordial saludo soy mauro rodríguez dentro de la materia de logística empresarial el día de hoy vamos a ver lo que es la integración de la red la integración de la red como ustedes saben es algo muy bueno y muy sólido que permite avanzar a cualquier tipo de empresa siempre que se encuentra consignada se encuentra inmerso dentro de la red dentro de la red vemos los requerimientos de un almacén los requerimientos de un almacén el sistema logístico establece almacenes para reducir el costo total o para mejorar el servicio al cliente los almacenes se crean para clasificar y secuenciar materiales y los componentes de ello debido a que al manejo especializado de los materiales y los procesamientos del inventario los almacenes se especializan en realizar servicios que orientan al suministro o a la demanda de ellos dentro de la integración de red tenemos lo que tiene que ver con los requerimientos de un almacén el texto nos invita a ver cuatro etapas cuatro partes que son muy importantes que las considero yo dentro de los requerimientos de un almacén primero que es los impulsadores de las adquisiciones en segundo tenemos los impulsadores de fabricación en tercero tenemos los impulsadores de la atención al cliente y por último la justificación del almacén vamos a ver uno por uno en forma general para tener una idea sobre lo que es los requerimientos de almacén en estas etapas vamos con el primero los impulsadores de las adquisiciones se concentra en utilizar almacenes para ayudar a comprar materiales y componentes a un costo total más bajo los impulsadores de adquisiciones considero yo a forma a título personal que aquí debe ser un equipo especializado que tenga la preparación necesaria para que pueda salir al mercado y pelear los recursos de la empresa y eso se adquiere no sólo por medio de corazonada de compadrado amigos sino si esto es ciencia esto es materia hay que estudiar para poder incluso el regateo que es considerado ya una forma muy buena dentro de una economía empresarial y el equipo y las personas tienen que estar preparadas para saber negociar el costo más conveniente para la empresa el costo más bajo se supone no y habrá veces que habrá que comprar el costo más caro por unos detalles y unas razones que es tema de otro capítulo de otro tema explicarles en qué consiste esa parte pero aquí es lo que prima es el costo más bajo para la empresa las metas de las compras relacionadas es con eliminar los desperdicios la duplicidad y la redundancia no planificada y todo lo que está dañado eso se desecha continuando dentro de la integración de la red tenemos los impulsadores de fabricación los almacenes se apoyan a la fabricación sirve para consolidar los productos terminados para que sean embarcados hacia el cliente verdad la capacidad para consolidar los productos diversos contra el embarque de productos individuales una ventaja de estos almacenes es la manufactura enfrenta la demanda la capacidad para proporcionar a los clientes un surtido en la línea completa de productos en una sola factura no es cierto y esto como se inicia con la preventa con el internet emitiendo en la red sabiendo que hay una gama de productos que el cliente no se entere que le compra un producto hablemos que le compra zapatos deportivos y después se entera el cliente que el mismo almacén también ha tenido lo que nosotros llamamos los calentadores y medias deportivas el éxito está que en una misma factura detallar si compramos un tractor los asesorios las llantas los suministros y todo incluso hasta el seguro en una sola factura es el éxito saber detallar todos los productos en una sola factura tenemos otra parte que son los impulsadores de atención al cliente recuerde que estamos hablando sobre la integración de red los almacenes para la atención al cliente crean un valor proporcional surtidos personalizados del inventario para mayoristas y minoristas un almacén ubicado cerca del cliente busca minimizar los costos de transporte que ingresa a maximizar y consolidar el tamaño de la carga de las instalaciones de manufactura seguido por un movimiento corto corto hacia los clientes tenemos que dar en cuenta nos dice aquí muy claro los impulsadores de atención al cliente mientras más cerca esté la fábrica la empresa del cliente optimizamos los recursos hay menos transporte hay menos logística hay menos gastos una camaronera tiene que estar en primer lugar donde se da no es cierto que es en la costa las lagunas y segundo lugar está en embarque sea material de exportación por circunstancias que más lleguen físicas o climáticas podemos dar un clima cálido dentro de la amazonía que nos de camarones que sé que también hay camarones de río pero vamos a estar lejos de los embarques de los puertos donde nosotros queremos enviar nuestro producto vía marítima verdad o incluso de los aeropuertos entonces para optimizar recursos vamos a estar cerca del cliente donde nos permita realizar nuestra labor de logística sea cliente mayorista o sea cliente minorista eso es lo que conseguimos con esto y por último tenemos la justificación del almacén la justificación del almacén en un sistema logístico los almacenes se justifican cuando se produce una ventaja del servicio o del costo a partir de ese posicionamiento entre los proveedores los fabricantes y todos los clientes hablan del transporte que el transporte es una ventaja cuando se logra la consolidación del flete que quiere decir esto cuando se logra la consolidación del flete muchas de las veces se envía un flete de un camión con una carga al punto b al punto c pero la carga el flete está destinado de a a c tranquilamente puede el flete pasar y atender clientes en el punto b me explico consolidamos el flete porque esta parte no es mi área mi zona no podemos nosotros ver se pasa por la otra ciudad dejando implica meterse un poco ahí a la ciudad hacer un poco de logística de preparar facturas en todo eso y seguir en la ruta donde tenía la ruta final el punto c entonces consolidamos ahí el flete y si estamos siendo más óptimos señores estudiantes es por eso que yo quiero que pongan en práctica mucho esto espero que les haya servido mucho mi conferencia se apoyen con el libro didáctico y sigan adelante siempre te dan mi apoyo muchas gracias